Este sería el informe del resultado del Instituto Nacional de Salud, a la prueba la que sometió al paciente sospechoso de haber contraído la mortal chikungunya. Según muestra el documento, que en exclusiva se tuvo acceso, da como negativo a la enfermedad. Asimismo, al paciente que se le había considerado como el segundo caso sospechoso importado de chikungunya en la región La Libertad, se le realizó los exámenes de dengue y paludismo, teniendo también como resultados negativos. En las imágenes, el paciente se muestra recuperado, con los signos vitales funcionando con total normalidad, tras casi cinco días internado en el área de Medicina B del Hospital Belén. El trabajador de la salud que llegó de la ciudad de Tumbes ya fue dado de alta y solo se estaría a la espera de otras pruebas que se realizarán en consultorios externos para determinar la causa de la fiebre y malestar general.